Hola, ¿qué tal? Soy Carca. Madre mía, qué tiempo sin aparecer por aquí, por YouTube. Sí, sí, sé que he subido un par de vídeos estos últimos meses, pero así apareciendo en persona, cara a cara, no. Pero bueno, la verdad es que me levanto hasta mañana y he dicho oye, ¿por qué no subir un vídeo así hablando que hace tiempo que no lo hago? Y la verdad, los chavales. Así que bueno, me he puesto a pensar y digo ¿qué puedo grabar hoy que le pueda interesar a esta gente? Y navegando por los archivos de mi ordenador me he encontrado una serie de vídeos que jamás subí a mi canal. Bueno, os pongo un poco en contexto. Hubo un tiempo atrás en el canal en el que intenté realizar por primera vez varios estilos diferentes de grafit. Ya sea diferentes tags, bombas, wild style y otros estilos. Pero un estilo en el que nunca me he parado a probar ya que me parece de los más complicados que hay es el graffiti model pastel. Así que en este vídeo os voy a poner esos vídeos que grabé hace años intentando pintar mi primer graffiti en model pastel. Pero oye, Carca, un segundo porque me he perdido. ¿Qué es eso del model pastel? Bueno, tranquilo que yo te lo explico en un segundo. Dentro de las subramas del graffiti ya sabéis que hay varios tipos. Tenemos tags, bombas, wild style, tenemos el dirty, tenemos un montón de estilos diferentes de graffiti. Que por cierto, si quieres saber un poquito más sobre todos estos tipos dímelo en comentarios y haré un vídeo explicando todos los tipos de graffiti que existen. Entonces hay muchos tipos de graffiti diferentes. Pero claro, ¿qué es esto del model pastel? Bueno, por el model pastel, al contrario de lo que normalmente asociamos con lo que es un graffiti, una pintada rápida, así sin pensar a lo loco, es un graffiti que carece de espontaneidad y requiere un proceso creativo previo para poder realizarlo. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Es decir, que requiere de técnicas, personalmente considero que muy avanzadas, para poder realizarlo. Se caracteriza sobre todo por su increíble 3D. Para que me entendáis un poquito mejor, os voy a dejar unas imágenes por aquí en pantalla para que entendáis cómo es este estilo de graffiti. Aquí tenéis un ejemplo, aquí tenéis otro. Obviamente, los derechos de estas imágenes corresponden a las personas que han pintado los graffiti, así que por favor, no estoy copiando ni robando ninguna imagen. Bueno, ahora sí, os dejo con el proceso de mi primer intento de model pastel. Bueno, antes de poneros el vídeo, ¿vale? del proceso de cómo realicé por primera vez este graffiti en model pastel, en el deciros que lo realicé, como vais a ver, a rotulador, con los rotuladores que yo, bueno, he utilizado siempre en este canal. Y la verdad es que no recuerdo si lo hice en un folio, en una cartulina, no me acuerdo porque esto tiene muchísimo tiempo. En concreto, 3 años. Sí, pinté esto en 2020. Espero que os guste este mini intento de model pastel. Sé que no es lo más impresionante que vais a ver sobre este estilo de graffiti, ya que es mi primer intento. Pero bueno, al menos espero que os guste y os entretenga. Y bueno, ya que estamos, que os inspire a probar también este estilo. Bueno, ahora sí, os dejo con el proceso del graffiti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!